Con el paso de los años, la industria del manga y del anime ha ido evolucionando y creando historias que nos han hecho emocionar tanto a niños como adultos. Y es indiscutible que Dragon Ball es por excelencia el padre de los yonen y el más popular en el mundial. Con un universo lleno de kinombo, personajes con poderes y tipos de peluca para todos los gustos, pero principalmente con momentos inolvidables que marcaron a más de una generación y que nos han dejado ser partícipes en los más de 50 juegos en todas las plataformas. Así que aprovechando que hace poquillo en el E3 se mostró el nuevo juego Dragon Ball Z Kakarot, que se espera para el 2020, aprovechamos para dejar nuestro top de los mejores juegos de Dragon Ball. Así que ahí vamos. Puesto número 4, Dragon Ball Z, Bushu Retsuden. Me acuerdo que cuando era chico, este fue el primer juego de Dragon Ball que tuve para el Sega. Y a pesar de toda la manija que tenía con 6 o 7 años, vi a jugar a mi hermano con los amigos y no entendía un carajo. Así que ya varios años después me decidí a volver a darle una chance. Este fichín fue desarrollado por Toze Software Company y distribuido por Bandai en el año 94, cuando estábamos todos recibados con la recién arrancada saga de Majin Buu. Creo que no había nacido todavía el chabón, ¿no? En este juego de pelea nos vamos a poder dar de viajes contra la máquina o también contra un amigo, ya que tenía modo para dos jugadores, en el cual disponíamos de un roster con 11 personajes jugables como Cell, Ganyu, 18, Goku, Vegeta, Gohan, entre algunos otros. Cada uno con sus propios ataques especiales y técnicas. Una de las cosas más copadas que tiene este juego es que podíamos pelear tanto en el suelo como en el aire, dividiendo la pantalla cada vez que había una distancia entre los personajes. Cabe mencionar también que este juego tiene modo historia, pero como lamentablemente se encontraba en Ponja, nunca entendíamos de qué iba o qué carajo teníamos que tocar para seguir avanzando. Puesto número 3 Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2 Este juegazo fue desarrollado por Atari y lanzado en el año 2003 para la querida Game Boy Advance. Al mejor estilo RPG tipo Zelda, en este juego de acción y aventura vamos a poder jugar toda la saga de Cell, dejándonos utilizar a varios personajes como Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo e incluso Mr. Satan. Cada uno con sus propias habilidades y transformaciones, las cuales podremos subir de nivel y equiparles objetos para incrementar sus stats para hacerlos más pulentas. Además de la historia principal, también vamos a poder hacer misiones secundarias, añadiendo bocha de contenido de horas para tenernos enganchados frente a la tele. Un juego que se despega bastante de las fórmulas habituales, pero que sin duda y si le das una chance seguramente te va a recopar. Aunque hay un par de diseños de personajes que están bastante del orto. Puesto Número 2 Dragon Ball Fighters En la letra del 2017, en la conferencia de Microsoft, se presentó un trailer de este juego y quedamos todos remanijas y convulsionando. Fighters es un juego de pelea lanzado por los clubes de Arc System World, los responsables de otros jugazos de pelea como los Guilty Gear o los Black Blue, para todas las consolas en enero del 2018 y en septiembre del mismo año para Nintendo Switch. El juego tiene un sistema de combate 3 vs 3, volviendo a las peleas bastante frenéticas, y que nos van a permitir hacer combinaciones de combos re locos junto a los poderes propios de cada personaje, los cuales están calcados de escena del anime y que son realmente una fiesta de ver con los terribles gráficos que presenta el juego y que funciona de forma fluida. El rostro del personaje no es tan amplio como en otros juegos de la franquicia y presenta una abundante descarga de ese espado. Regalalo, regalalo, hijo de puta. Sin embargo, cada uno de estos es bastante divertido de usar y diferentes entre sí. En cuanto a los modos de juego, presenta un par como el típico modo de historia, arcade, entrenamiento, multiplayer, entre otros que sin duda vuelven a Dragon Ball FighterZ uno de los más espectaculares hasta la fecha. Y ahora vamos a mencionar otros juegos así re Dragon Balls elitísticos que te van a hacer explotar. ¡GOKGON! 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 Puesto número 1, Dragon Ball Z, por Kaiden, Kaichi 3. ¡Eh, la cueva de Já, vos sos re careta! Al final pones el mismo que pan en todo, loco. Dale, depósito de leche, tragazable, pedazo de puto, vení para acá, dale. Y sí, lince cósmico, no nos vamos a andar de hipster solo por contrariar a todos los demás, ya que este juego es para muchas, muchísimas personas, el mejor juego de Dragon Ball y quizás el mejor juego de pelea de la Play 2. Todavía recuerdo esas épocas en las que nos cagábamos a palos con mis amigos y la cantidad de joystick que hicimos pelotas girando en el analógico. Lanzado para la PlayStation 2 y la vi en el 2007, este juego tiene un roster de personajes jugables increíbles de hasta más de 150 luchadores de todas las sagas hasta Dragon Ball GT. Con un sistema de pelea bastante sencillo pero a la vez profundo con muchas opciones a la hora de los bifes, los cuales nos vamos a poder dar en los más de 21 escenarios que tenemos a disposición. El juego tiene un modo de historia súper extenso que contiene todos los eventos de Dragon Ball Z, desde la saga de los Saiyan hasta la saga de Majin Buu. Dragon Ball GT, la saga especial con las historias de las pelis, y una saga especial que nos presenta en algunas peleas re flasheras. Hasta los tiempos de carga de este juego estaban piolas, ya que nos dejaban hacer minijuegos antes de cada combate, aunque esto era solo un botón de Smash. Y como si esto fuera poco, también cuenta con una banda de modos extras que te hacen preguntar cómo hicieron para meter tanto, pero tanto contenido en un pichín tan antiguo. A día de hoy sigue sorprendiendo la cantidad de manos que le sigue metiendo la comunidad, agregando personajes, fusiones flasheras e incluso doblaje latino con las voces que tanto queremos. Todo esto y más hace que para nosotros Budokai Tenkaichi 3 sea el mejor juego de Dragon Ball de toda la galaxia y mucho más. Este video fue sugerido por el usuario OnePlayer y que nos motivó para hacerlo, así que no dejen de comentar qué otro video les gustaría ver en este canal. Así que gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!